La Jumulco es de los municipios de Jalisco donde más robo a casa habitación se comete. Esta es la colonia Villafontana Acua, en donde las casas han sido despojadas de ventanas, calentadores, solares, protecciones y todo lo que se encuentran a su paso, los amantes de lo ajeno. Llevan las protecciones, quitan las protecciones, los baños, las ventanas, los calentadores, es todo. La señora Laura tiene más de 10 años que llegó a dicha colonia y ha sido blanco de los ladrones. De recién me quisieron robar mi calentador, de recién que yo llegué. Te fijas que casi ninguno tiene, de la siguiente calle donde yo vivo, casi calentadores ya no hay. Vecinos señalan que mínimo son tres robos al día, donde se desmantela toda una vivienda. Las ventanas, las puertas, las desmantelan todas. O sea, desde baños. Sí, baños, todo lo que se pueda. Esta es una de las tantas casas que ha sido vandalizada y han quitado desde las ventanas hasta las chapas. Según las estadísticas marcadas por la Fiscalía del Estado, Tlajomulco ocupa el primer lugar en denuncias de robo a casa habitación, con 500 durante el cierre del año pasado. Muchas de estas casas están habitadas ilegalmente por paracaidistas, por invasores, y normalmente son quienes generan descomposición social en el entorno de las familias que sí son propietarias de sus viviendas. Por su parte, la policía del municipio informó a través del área de comunicación social que es una de las principales problemáticas, sobre todo en fraccionamientos, a las orillas del municipio. Carla Sauceda, Azteca Noticias.